Un momento, el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Actúen Derecho. Hoy iniciamos semana y es lunes y pues ya estamos listos para entregarles a ustedes lo mejor de este programa que está directamente relacionado con esas necesidades donde seguramente usted requiere la ayuda de un especialista en derecho. Un saludo especial a Julián Rosas, nuestro amigo Nelson, que están a esta hora sintonizados con Actúen Derecho. Y pues desde ya les decimos que nuestros canales virtuales ya están listos para que se conecte con nosotros a través de WhatsApp 310-245-8548. Nos puede enviar un mensaje de texto, de audio en video con su pregunta, con su inquietud para que podamos atenderle. También se puede conectar a través de la línea telefónica 648-4820 y Facebook Live, que ya estamos recibiendo cada uno de sus saludos. Y por supuesto las preguntas directamente en Facebook Live las pueden hacer y las vamos a atender. No necesitan conectarse. Si está conectado a través de Facebook Live, hacerlo a través de WhatsApp. Simplemente hágalo ahí mismo y pues las vamos a estar recibiendo. Vamos a iniciar esta semana hablando de tema de pensiones y esas preguntas que se han quedado atrás en las diferentes sesiones que hemos tenido, donde siguen las inquietudes con respecto a cómo hacer para cambiarse de un fondo a otro, la situación que tiene con respecto a unas semanas, el cómo hacer para darle, digamos que continuidad a su proceso de pensión, qué debe hacer, cuáles son los requerimientos, pues hoy es el tiempo de que usted tenga estas inquietudes a la mano y las podamos resolver. A ver, abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Sí, iniciando semana con su programa Actúen Derecho, hoy vamos a tratar el tema pensional. El tema pensional es un tema de nunca acabar. El tema pensional es muy extenso, el tema pensional compete pues a todas las personas que a lo largo de su vida hemos trabajado para lograr una pensión. Entonces, si usted ha escrito en oportunidades anteriores y no hemos podido responderle, por favor, vuelva a escribirnos. A veces los mensajes pues quedan ahí, pero no se le dan a la abogada hasta el día que está aquí presente. Entonces, por favor, si usted ya escribió y no obtuvo respuesta, vuélvanos a escribir y esta tarde estaremos atentos a resolverles todas las inquietudes que tengan. Así es, y pues hoy está con nosotros la abogada Daisy Yaneda Cervedo. Es una abogada de la casa, ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones. Y pues hoy dispone de esta hora para atender a cada una de sus situaciones. Abogada, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Marlene. Muchas gracias, John. Y muchas gracias nuevamente por estar aquí en casa. Y muy agradecida también por todos los televidentes que en este momento pues ya están en sintonía. Y aquí para colaborarles en lo que más podamos desde nuestro canal TROP. Bueno, abogada. Antes de hacerle la pregunta que tengo, pues ya empezamos a recibir las llamadas de nuestros televidentes. Yo quiero darle rápidamente el paso a Nancy, que ya está en línea. Nancy, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, sí, señor. Primero que todo, felicitarlos por ese programa tan maravilloso. Muchas gracias, Nancy. Cuéntenos, en esta tarde, ¿cómo le podemos ayudar? Sí, señor. Lo que pasa es que le comento, yo tengo 58 años de edad. Sí. Yo coticé hasta el año 1998. Tengo 706 semanas cotizadas. Y le pregunto algo. Lo que pasa es que mi esposo también tiene 400, 450 y algo de semanas cotizadas. Yo decía si eso se pueden unir y dan una pensión. Pero él tiene 59 años de edad. Ok, listo. Doña Nancy, abogada, ¿qué le podemos decir? Sí, doña Nancy. En ese caso, pues, está la pensión familiar. Tanto usted como su esposo tienen que reunir algunos requisitos en particular, como son el número de semanas cotizadas y la edad a cumplir para el caso particular de cada uno. Es decir, reuniendo las dos semanas, las dos semanas, los dos montos porcentuales de la semana y las dos edades, el régimen de pensiones, si está en prima media, le reconoce la pensión familiar en este caso. Es decir, puede tener derecho a una pensión familiar de salario mínimo, tiene que ganar menos de dos salarios mínimos, eso sí, y cotizar menos de dos salarios para tener derecho a su pensión. Bueno, eso sí es nuevo para mí, el tema de la pensión familiar. Hablemos un poquito de ese concepto. ¿Esto aplica únicamente para personas casadas, para familias constituidas? Sí, familia constituida, que tengan una unión, ya sea unión marital de hecho o conyugal o de matrimonio y acrediten estar conviviendo juntos, porque no solamente puedes estar casado pero separado, que acrediten estar viviendo juntos y que los dos están en esa convivencia ayudándose mutuamente y que tienen algún rango de semana. Creo que cada uno tiene que tener más de 500 semanas y más de 55 años de edad. ¿Pueden sumar las 1.300 también para completar la pensión familiar? Exacto, claro, tiene que tener el mínimo. ¿Y los requisitos en edad? En los requisitos en edad, si no estoy mal, cada uno 55 años de edad, reunir la semana y reunir la semana más de 500 semanas. Es decir, en este momento, al decir más de 500 semanas, es lógico que cada uno debe tener más o menos 500, 600 o el otro 700 o 500, de tal forma que dé lugar a que alcance más de las 1.300 semanas y fuera de esto que tenga la edad que se le exige y el salario que deben, que no sea más de dos salarios mínimos en este caso. Bueno, bien importante entonces tener claridad sobre esta opción, la pensión familiar. Sí, la pensión familiar es muy bonito. No nos habían preguntado. No, y sería mejor también tratarlo en otro evento, solo de pensión familiar, de tal forma que uno le dé con detalle los requisitos y con detalle cómo se han empezado a reconocer estas pensiones. Inicialmente cuando salió esa pensión familiar, yo me acuerdo tanto que llegaban a los juzgados la gente solicitando la pensión familiar y con pensiones negándola. Eso sí va a recordar porque apenas estaba empezando, para el año más o menos 2013, 2014, que estaban incorporando todas estas demandas. Bueno, abogada, nos empiezan a preguntar acerca precisamente del traslado de fondo de pensiones y pues generalmente el traslado del fondo de pensiones, dentro de todo lo que hemos charlado en el transcurso de diferentes programas, nos dicen, pero bueno, que es mejor cambiarnos de un fondo a otro, del privado a colpensiones y en este caso sí está relacionado con esa posibilidad. ¿Cuál es la mejor opción, el fondo privado o el fondo público y cómo se haría el traslado correspondiente? Bueno, ahí sí quiero aclararle a todos los televidentes que hay que tener en cuenta cuál fondo le conviene a uno más. De acuerdo a mi experiencia que yo he tenido, sí, realmente yo veo que estos fondos le convienen a las personas que cotizan con salario mínimo. ¿Por qué? Porque solo le exigen 1.150 semanas. ¿En el privado? En el privado, exacto. Y le exigen nomás 1.150 semanas, mientras que en el régimen de prima media, es decir, administrado por colpensiones, le exigen 1.300 semanas. Aquí estamos hablando solo de semanas. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa con el régimen de prima media? Ellos le exigen 1.300 semanas, pero el monto porcentual y la forma de liquidar del régimen de prima media administrado por colpensiones es totalmente diferente al del ahorro individual. ¿Qué exigen los fondos privados o el ahorro individual? Tener un mínimo de capital, más o menos cuánto está ese mínimo de capital para salir con pensión mínima. Un promedio de 230 millones de pesos para salir con pensión mínima. Es decir, si una persona viene un afiliado al sistema cotizando con 4 millones 500, 5 millones, el promedio de la pensión de esta persona va a ser un salario mínimo. Si esta persona ahorra, está afiliado al sistema de prima media con prestación definida y tiene más o menos un promedio de cotización de 4, 5, 6 millones de pesos, recordemos que se puede liquidar hasta el monto porcentual hasta un 80% y con un mínimo de 1.300 semanas. ¿Por qué? Porque ahorro individual liquida totalmente diferente al de prima media. Prima media, como lo dice el régimen, régimen de prima media con prestación definida. Es decir, ya tiene definido en cuánto va a ser la pensión, que es el promedio de los últimos 10 años que haya cotizado el afiliado. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, y como decía John, ¿cuál de los dos fondos nos conviene? Mi conclusión final de tantos documentos que he conocido y tantos casos de estos es que le conviene más que todo a los que ganan menos de dos salarios mínimos. ¿Por qué? Porque he tenido la oportunidad de conocer casos, por ejemplo, una persona que tiene 1.800 millones y solo salió con una pensión de 7 millones de pesos. Otro caso que yo le vi, que tenía de ahorro más de 600 millones de pesos y salió con una pensión de 2.400 millones. Analizando los casos que he podido conocer desde los estrados judiciales, me doy cuenta que simplemente a este le conviene más que todo a los que cotizan con salario mínimo. Es a los que les conviene realmente. A las otras personas que cotizamos en régimen de prima media con prestación definida, ya sabemos en cuánto nos va a quedar la pensión. Entonces, es algo muy favorable para que los afiliados conozcan la situación que se está presentando. Hoy en día, por ejemplo, dice, ¿pero qué hacemos? La ley nos dice que ya tenemos que nos falta menos de 10 años, que no nos podemos trasladar, que estamos a menos de 10 años de pensionarnos. Y nos muestra la ley. Dice, es que el artículo segundo de la ley 797, literal, dice esto. Que no se puede trasladar faltándole menos de 10 años para pensionarse. Eso es cierto. Así lo dice la ley. Pero ha habido un revolcón, como dice uno la palabra, jurisprudencial, que ya los afiliados pueden ir a reclamar ese derecho del cual ellos tienen y del cual fueron prácticamente... No le dieron la información que era. Entonces, es que están decidiendo los tribunales, los juzgados, la corte, que si a esa persona, a ese afiliado, no le dieron la información correcta que era, no le dieron una instrucción clara, concreta, concisa, y le explicaron bien cómo, cuál de los dos regímenes era mejor, tiene la opción o la oportunidad, pero esto es a través de un proceso ordinario laboral, de retornar a colpensiones y llegar allí y pensionarse. Antes de hacerle una inquietud que nos están precisamente manifestando los televidentes, yo quiero que escuchemos a don Daniel, que se encuentra en la línea, y tiene una inquietud al respecto de la temática del día de hoy. Don Daniel, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes. Bien, señor. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo 21 años, soy estudiante, mi padre se murió, él falleció en octubre del año pasado, y pues con un abogado empezamos un proceso de pensión de sobreviviente. Nosotros pasamos los papeles, pero el colpensiones me la negó, porque en el momento que él se murió, yo apenas tenía 18 horas matriculadas a la semana. En el semestre actual yo cuento con 23 horas, y volvió a pasar otra vez los documentos, ya sin el abogado, de forma independiente, pero me la volvieron a denegar por lo mismo, porque cuando él falleció, yo no tenía las 20 horas que pedía colpensiones para poder tener la pensión. En ese caso, ¿qué podría hacer? ¿La pensión se pierde o podría hacer como algo para poder obtenerla? Daniel, muchísimas gracias. No, no se pierde, abogada, no se pierde. No sabía el tema de las horas, creía que solamente era el requerimiento estar estudiando. No, 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 es que la idea para la pensión, la idea es que él por estar estudiando no puede trabajar, entonces requiere la pensión, por eso exigen un máximo, un mínimo de horas, pero en cualquier momento que él complete sus horas puede pedir el beneficio o no, abogada. Sí, sí, doctora Marlene, eso es cierto, que lo que exige en este caso colpensiones también o el otro fondo para poder pagar esa pensión de sobreviviente, que ese sobreviviente, si en el caso del joven, sí, que tiene menos de 21 años, demuestre que está estudiando no solamente el cuánto de las horas, como el caso de él, que es mayor a 20 horas, sino que se trate también de educación formalizada, porque no cualquier curso le va a servir como para que le sirva de apoyo o lo coja de apoyo para que le den la pensión de sobreviviente, entonces en este caso que tiene que hacer el sobreviviente, demostrar que efectivamente ya está estudiando educación formalizada y fuera de eso que cumple con el mínimo de semanas. Recuerde que usted todavía no ha cumplido 25 años, ¿no? Y fuera de eso está dentro del margen del tiempo para poder reclamar, ¿con qué fin? Con el fin de que le den a usted su pensión de sobreviviente y de ahí pues disfrutar de la pensión del papá al fallecido. Claro, es que es así, o sea, en cualquier momento, él a los 18 años puede que no hubiera estado estudiando, puede que no tuviera las horas cuando falleció el papá, pero si posterior a eso él está estudiando y cumple las horas, el deber de Colpensiones es darle la pensión. Y yo le digo una cosa a todos los televidentes, y aquí nosotros acá pues hemos tenido la oportunidad de conversarlo en varias oportunidades, a Colpensiones o a cualquier administradora de fondos de pensiones, metámonos esto en la cabeza, ellos siempre generalmente nos niegan, ¿por qué? Porque nos obligan a demandar, pero recuerde que cuando ya llegan los estrados judiciales tenemos la oportunidad de demostrar que efectivamente tenemos ese derecho y nos reconoce, ya cuando nos reconozcan ese derecho o esa pensión en el caso suyo de sobreviviente, nos reconocen también el retroactivo, es decir, aquellas mesadas que se causaron cuando se hizo exigible el derecho. Muy bien, vamos a atender al señor Hernando, que se encuentra en línea. Don Hernando, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Mira, gracias. Para la doctora de Seguridad Social, yo soy pensionado por invalidez desde el año 2004. Necesitaba saber si yo me puedo pasar a pensión de vejez, es una pregunta. Y la segunda, si al hacerlo me desmejora la pensión y en la calificación por pensión, si por ejemplo me llegaran a decir que no tengo esa calificación que me está dando la pensión, tengo 65 años, ¿qué pasaría conmigo? Bueno, don Hernando, gracias por su llamada a esta hora. Abogada, ¿qué le decimos con respecto a sus inquietudes? ¿Tiene la de invalidez? Sí. ¿Y va para la de vejez? ¿Están totalmente compatibles o no? Ahí era donde yo le iba a aclarar y por eso no solamente para don Hernando, sino para todos los que estén escuchando el programa, ¿no? Bueno, analizando el caso de don Hernando, si la pensión es de invalidez por riesgo laboral, él podía seguir cotizando para la pensión de vejez, que es por un riesgo común. Y son compatibles las dos pensiones, es decir, podría tener derecho a esas dos pensiones. Pero si la pensión de vejez de don Hernando es por riesgo común, por ejemplo, que es un cáncer, que es alguna situación de la cadera, bueno, algo que le dio un monto porcentual. Exacto, que no sea laboral. Él puede seguir cotizando para la pensión de vejez. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Que el monto porcentual de la pensión de vejez va a ser más alto que la pensión de invalidez. Porque recuerde que una pensión de invalidez se liquida de acuerdo al porcentaje que dé la pérdida de capacidad laboral y de acuerdo al salario que devengaba para esa época. Pero si usted sigue cotizando para la pensión de vejez, así sea, por riesgo común, recordemos que es mucho más alta, desiste de la invalidez por riesgo común y cobra la de vejez. Cambia una por otra. Exacto, por riesgo común. Y ojo que ahí es importante, siempre está la pregunta, pero ¿por qué si es por invalidez entonces no me dan la de vejez y es compatible? Y es básicamente porque son dentro de la misma bolsa, ¿no? Cuando es de común son dentro de la misma bolsa y cuando son por ARL, pues es la ARL la que saca el dinero para cubrir eso. Yo de una vez le aclaro eso, ¿no? Ustedes van a irle a la ley 100 del 93, dicen que no son compatibles, que no son compatibles la pensión de invalidez con la pensión de vejez. Pero por vía jurisprudencial aclaró que cuando se trata de una invalidez de riesgo, esto de riesgo laboral y viene la pensión de vejez y son compatibles. Pero si es del mismo riesgo común que es invalidez o vejez, lógico que no. ¿Por qué? Porque proviene de un mismo riesgo. Eso es. Además, la pensión de invalidez la paga es otra aseguradora que es cubierta por el empleador. Es otro el que está sacando el dinero para eso. No es del mismo bolsillo. Es una póliza de seguro que uno se compra para que le cubra un riesgo en particular. Eso es totalmente diferente al riesgo que cubren las administradoras de pensiones. Bueno, abogada, nos dicen en WhatsApp lo siguiente. Buenas tardes, quisiera saber si tienen alguna solución. Mi pregunta es, para un familiar, ella tiene 61 años, actualmente sigue trabajando en el sector público. Ella está cotizando en un fondo privado y no le informaron que se pensionaría con un salario mínimo, sabiendo que la base de su cotización es más de tres salarios mínimos. Mi pregunta es, si todavía puede pasar los aportes, ya que hubo ineficiencia en la información y no sería justo si los aportes de más de un salario mínimo. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Preocupante. Gracias por su orientación. Aclaro, no se han pasado papeles para pensionarse todavía. Este tipo de situación, abogada, se presenta mucho, ¿no? Claro. Este es el tema del que estamos hablando hoy, precisamente. Exactamente. Abogada, una cosa, cuando, y esto ya es de tema, digamos, probatorio, cuando se presenta esta demanda, ¿qué debe probar el afiliado? ¿Cómo prueba que no le dieron la información? ¿O la carga de la prueba se va al fondo y es él el que debe demostrar que sí le dio la información? Exacto. Primero le voy a aclarar a la televidente lo siguiente. Dice, ya tengo 61 años, 59, 58, ya me pasé la edad, ¿me puedo trasladar o no? Yo le digo no solamente a la televidente que nos solicitó la pregunta, sino a todos los que están viendo el programa, que independientemente que esté a los 10 años o ya haya cumplido la edad o esté dentro de los 2, 3 años anteriores, si no le han reconocido la pensión, puede, puede trasladarse de ese fondo privado al régimen de prima media con prestación definida. ¿A través de qué lo puede hacer? De un proceso que se llama ordinario laboral de ineficacia. Les aclaro a todos los televidentes y a las personas aquí presentes que no solamente se llama nulidad. Hace poco la Corte, a través de la sentencia SL 1688 del 2019, aclaró que se trata de ineficacia del traslado y dispuso que las personas que no le hubiesen dado la información clara, concreta, precisa, un consentimiento informado, que inclusive no solamente era firmar el formulario que nos hacían firmar en esa época, sino que se requería además un consentimiento informado, es decir, le informo en qué condiciones se va usted a pensionar, pero estas son las requisitos que se le exige o así de tal forma se le va a reconocer la pensión. Hasta ahí con la sentencia SL 1688 del 2019. ¿Qué debemos probar, como dice la doctora Marlene, en manera probatoria? Sí, aquí nuestro derecho local... Este tema de probatoria es cuando ya se han superado los 10 años, ¿no? Los 10 años límite, tenerlo claro. Los 10 años límite, cuando las mujeres estamos entre 47 años hacia arriba, hombres 52 años hacia arriba, que toca a través de un proceso ordinario. ¿Qué se requiere probar, decía la doctora Marlene? Bueno, de acuerdo aquí a nuestro derecho local, sí, debe demostrar los fondos privados que le dieron esa información clara, concreta, consista, consentimiento informado, que le dijeron en cuánto le iba a quedar su pensión, que le informaron inclusive cuáles eran las proyecciones lineales que habían en esa pensión. Ellos tienen que probar esto a través de cómo se hace con el interrogatorio de parte. Generalmente, los que preguntan en esos procesos son los fondos privados. ¿Y qué cuentan en este caso los afiliados al sistema? Lo que pasó para su época. Cuando hubo esa demanda, como dice uno, de demanda de traslado, cuando se acabaron las cajas de previsión y cuando estaba el Seguro Social, que decían que también se iba a acabar, cogieron todos y afiliaron al fondo privado. Pero lo que nunca pensaron, nunca se vio los resultados que se están viendo actualmente. Una persona que viene cotizando con 5 o 6 millones sale con salario mínimo, mientras que uno en el régimen de prima media, es decir, en colpensiones, sale con un promedio de 4 millones de pesos. Eso es lo que está pasando. Ahora, también tengo entendido, abogada, y usted me corrige, que faltándole 10 años al afiliado, también debían haberle hecho un campanazo de alerta y decirle, mire, señora afiliada, a usted le faltan 10 años para pensionarse, usted puede quedarse con nosotros o puede trasladarse. Era una segunda oportunidad para decirle... Y mostrarle la proyección, para saber con cuánto se va a pensionar. No es tanto una segunda oportunidad. Yo le diría que una cuarta, quinta oportunidad, ya le voy a decir el por qué le voy a dar la normatividad. El decreto 3.800 del 2003 lo dispuso. La ley 797 del 2003 lo dispuso. Y por ahí me encontré unas circulares externas de la superintendencia, la 001 del 2004 y la 024 del 2018, donde dice, usted de fondos privados, faltándole 12 años al afiliado, para cumplir el requisito para la edad de pensión, debe levantar o hacer unos programas de pensionados, de afiliados futuros a pensionarse. Y debe informarle la conveniencia de los dos fondos para que ellos decidan en ese momento si se queda en fondo de ahorro privado, es decir, en los fondos privados, o si retorna a colpensiones. Son dos circulares, como le acabo de decir. O sea, ¿los fondos no hicieron caso? Nada, eso no hicieron caso. Y precisamente, por ejemplo, uno ha visto que muchos abogados, en los institutos judiciales, que uno se da cuenta por allá en las audiencias y de todo, ese es uno de los alegatos de los abogados. Ellos ni siquiera cumplieron con esos programas, ni siquiera le pusieron en conocimiento a los afiliados de los fondos privados a situación para que ellos retornaran si querían y si les convenía más el fondo. Ahogada, antes de ir a la pausa, atendamos a la señora Nelly, que está en línea. Doña Nelly, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Es que mi inquietud es... Yo soy pensionada hace dos años, pero yo me pongo a pensar que muchos dicen que les llega prima a mitad de año y a mí no me llega ninguna prima. Yo quisiera saber por qué no nos llega la prima a mitad de año, solo la de final de año, y eso nunca nos dijeron de la prima de mitad de año que yo no llegaba. Si eso no es correcto. Abogada, la famosa mesada 14. La mesada 14. ¿Llega o no llega? No llega si se pensionaron después del 2011. Pero esto, ¿por qué sucede? El acto legislativo número uno del 2005 así lo dispuso. Quienes se pensionaron con posterioridad al 2011 no tenían derecho a la mesada número 14. Entonces, lo único que hay que mirar es cumplió o no cumplió con pensionarse antes del 2011 para poder tener derecho a la mesada 14. Sí, claro. Y entonces lo que dice doña Nelly es cierto. De pronto ella conoce personas que sí les llega. ¿Pero por qué? Porque adquirieron el derecho hasta el 2011. ¿Antes del 2011? No, hasta el 2011. Hasta el 2011 podía. Entonces, ya personas que están pensionadas hasta el 2011 tienen la mesada 14. De aquí en adelante, ya esa mesada no. Entonces, usted va y le pregunta a su amiga, a su amigo. ¿Usted recibió la mesada 14? Yo la recibí. Ah, pero es que yo estuve antes del 2011. Pero toca a partir de qué fecha. Eso es importante. Es por eso. Saludamos especialmente a nuestros amigos en Facebook Live, a Elda, a Diana Ruiz, a Diana Herrera Suárez, a Gloria Cecilia Monsalve, a Paulita Fergi, que nos están saludando. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos con ustedes y unas inquietudes que tenemos aquí en Facebook Live, aquí en Actúen Derecho. Ya regresamos. Continuamos en Actúen Derecho. Vamos a leer una inquietud que nos envían a través de Facebook Live. Dice Dianita Ruiz lo siguiente. Buenas, tengo 37 años y tengo 690 semanas cotizadas en el fondo privado. Quiero saber si me conviene cambiarme al fondo público. Muchas gracias. Bueno, Dianita, de ahí lo que hay que mirar es con cuánto está cotizando usted. Si usted está cotizando con más de dos salarios mínimos, le conviene realmente régimen de prima media con prestación definida. Pero si está con salario mínimo, le conviene el régimen de ahorro individual. ¿Por qué? Porque solo le exigen 1,150 semanas y que cumpla la edad. Y con eso sale pensionada con el salario mínimo. Mire, Diana Herrera también nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes para saber si una mujer de 48 años de edad puede hacer solicitud de devolución de aportes a protección, ya que tiene muy pocas semanas cotizadas y no alcanza para la pensión. Pues hay que esperar que cumpla la edad, Diana. Le digo una cosa. Nosotros en el sistema, cuando se hace exigible el derecho, ya sea pensión de vejez, de invalidez, o la devolución de saldos, o la indemnización sustitutiva, cuando usted cumple la edad y le es imposible seguir cotizando, mientras tanto, no. Mientras tanto, la plata sigue en el fondo y espera que usted cumpla la edad por si acaso siguió cotizando. Otra en Facebook Live, nos dice Gloria Cecilia Monsalve. Buenas tardes. Excelente programa. Necesito averiguar sobre el bono pensional para los hombres que prestaron el servicio militar voluntario o que fueron soldados profesionales en el 2001. Muchas gracias. Sí, esos bonos pensionales cuentan para las semanas de cotización del sistema, ya sea para el régimen de ahorro individual o para prima media, para cualquiera de los dos se tiene en cuenta el tiempo que han prestado en servicio militar. Bueno, perfecto. Hablemos ahora con Esther que se encuentra en línea, marcó al 648-4820. Doña Esther, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes. Para felicitarlos por ese excelente programa. Quiero dos preguntitas. Bueno, la primera es que, bueno, a mí me pensionaron por invalidez, pero como dicen las doctoras, enfermedad común, problema de huesos. Luego, esto, yo ya cumplí los sesenta, yo tengo sesenta y dos en el momento, pero yo nunca he actuado lo del, no he llenado el formulario de la pensión de vejez, pero sí hay necesidad, sí aumentará algo o no vale la pena, por ejemplo, digamos, para hacer ese formulario. Esa sería una pregunta. Y lo otro es que yo tengo una hermana que cotizó, diga, usted tiene quinientas hembras, ¿se las puede trasladar al esposo que está en Colombia Mayor? Muchas gracias, era para eso. Bueno, muchísimas gracias a usted por las inquietudes. es común y por eso era que John decía que él no conocía el tema de la pensión familiar, porque es que siempre lo que nos preguntan es eso, ¿le puedo trasladar las semanas? No, no es trasladar, es unirlas. Es unir las semanas. Exactamente. Muy bien. Es unir las semanas. Uniendo las semanas y cumpliendo con los requisitos de A con eso, ¿se puede dar lugar a una pensión familiar? O sea, en este caso, el traslado no es posible. No, no es posible porque yo le regale mis semanas a mi esposo. Me sobran quinientas semanas, tengo mil ochocientas, entonces le voy a pagar quinientas, no puede. Entre los dos, sumemos y cumplamos unos requisitos. Exacto. Y con respecto a la otra pregunta que decía, en cuanto a que ella puede estoque trasladarse a la pensión de invalidez a vejez. Si siguió cotizando, hizo una cotización inclusive alta, inclusive si está en el fondo de prima media con prestación definida, claro que puede renunciar a la invalidez y pasa a la vejez, pero tiene que haber cumplido el mínimo de semana y haber seguido cotizando, porque si se quedó quieto en cita y no hizo cotizaciones ni cumplió con la semana mínima, pues lógico que no tiene derecho a la pensión de vejez. Y si le sube algo, si le sube como un 15%. Es que la liquidación es diferente, el monto porcentual de lo que parte la pensión de vejez a invalidez totalmente diferente. Bueno, nos escriben lo siguiente, abogada, me pensionaron por invalidez, ya han pasado tres años y por venir no me ha recalificado, ¿qué debo hacer en este caso? Muchas gracias. Pues si usted considera el televidente, si considera que ya tiene lugar a una pensión de vejez y que quiere de pronto seguir cotizando, pues lo puede hacer. Pero en ese caso la recalificación ya depende de la aseguradora, la administradora de fondo de pensión y si no lo hace porque cree o está aceptando que usted sigue con la invalidez. ¿Cuándo se va a uno las recalificaciones con el fin de levantar la invalidez y que siga cotizando para la vejez? Eso es lo que hacen las administradoras de fondo. Pero en este caso entonces no sé por qué se preocupa porque usted sigue recibiendo su pensión de invalidez, entonces no le veo ningún inconveniente. Muy bien, perfecto, vamos con otra inquietud. Dice, mi pregunta es si la ley prepensional alcanza a beneficiar al empleado que ya tiene las semanas cotizadas por ley pero solo le falta la edad. Así la empresa donde labore esté en quiebra. Me pueden despedir. Muchas gracias. En cuanto a esa pregunta yo le quiero aclarar no solamente al que hizo la pregunta sino a todos los televidentes. ¿Qué es lo que protege la calidad o la estabilidad laboral de prepensionado? Es que esa persona que ya está próxima a cumplir la edad le falta algunas semanas y si queda por fuera del trabajo ¿dónde lo van a recibir con esa edad para que labore o trabaje? Entonces lo que le protege es que ese prepensionado alcance a cumplir la semana pero si ya el prepensionado tiene la semana suficiente pero le falta la edad ahí no es poco viable que lo proteja la estabilidad laboral reforzada por prepensionado. Simplemente esta figura lo que busca es que esa persona que le falta semana y está en esa edad la dejen trabajar esos dos, tres, cuatro años que le falta para que cumpla el mínimo de semanas que necesita el sistema para poder que ella tenga derecho a su pensión. Sí, pero si ya tiene todas las semanas entonces pues lo pueden despedir y ya él solamente tendría que esperar la edad. Sí, pero hay que también tener en cuenta unos requisitos porque yo puedo tener la calidad de prepensionado de pronto tener los requisitos pero si soy madre cabeza de familia con un hijo especial el retén social y ahí sí ya es diferente porque es que confunde los empleadores a veces confunden esas situaciones y a veces cuando se da un concepto en estos términos lo toman por otra vía dice no, pero es que le falta la semana no, una cosa como decía la doctora es el retén social cuando es madre cabeza de familia y tiene hijo discapacitado y otra cosa así ya tenga las semanas completas pero le falta la edad entonces hay que atender si ve como se articulan las dos el retén social con el prepensionado en este caso. Bueno, bien interesante Don Carlos usted está en línea ¿cómo le va? Muy buena tarde. ¿Qué pasó? Don Carlos Don Carlos muy buena tarde. Aló, ay perdón, chico espere, espere hola Don Carlos Sí, buenas tardes ¿cómo está? Cuéntenos ¿cómo le podemos ayudar en la tarde de hoy? Hágame un favor es que yo quisiera voy a hacer una consulta ¿sí? ¿Cuál es su pregunta? A ver pues resulta que yo tengo 900 semanas cotizadas ¿sí? Ya tengo 57 años ¿sí? Sí y llevo ya más de 8 años que no volví a cotizar pero estoy cotizando con el seguro o sea ¿yo me puedo pasar todavía un fondo de pensiones? ¿se puede pasar todavía un fondo de pensiones? ¿sí se puede pasar? En esos casos él tiene me dice que tiene 57 años le faltan todavía 8 años para llegar a 1300 ¿por qué lo dice? porque tiene 900 semanas y allá en el fondo privado le tienen solo 1150 semanas entonces en este caso a él le convendría pasarse para el fondo mira aquí es uno de los casos en particulares que le conviene pasarse para el fondo privado ¿por qué? porque solo le faltan le faltarían nomás 300 semanas 3 añitos 950 semanas 2 años y medio más o menos no, 150 semanas porque tiene 900 y es 1150 2 años y medio exacto si lo recibe el fondo a través de un proceso usted sigue cotizando allá fuera de eso con su salario mínimo sale con 1150 semanas y su pensión de salario mínimo pero que si de pronto el capital no le alcanza abogada ahí si el fondo no le va a decir que no se puede pasar porque ahí si le paramos ahí si paramos el televidente que nos cuenta a ver si lo va a aceptar si el fondo lo recibe porque por ley son 10 años ¿cierto? el fondo le puede decir que no entonces haga el intento pero el fondo le puede decir que no y ahí si no opera la nulidad de traslado la ineficacia del traslado ahí si no opera se lleva 8 años sin cotizar pensión y en este momento pues quiere terminar de completar las 1150 para poder estar al día sí pero recordemos que por ley yo me puedo trasladar antes de antes de 10 años y él tiene 57 es hombre se pensionaría a los 62 5 años entonces el fondo le va a decir no usted no se puede pasar para acá porque ya tiene más de entonces le toca esperar a las 1150 para tratar de alegar o tampoco le funcionaría no le funciona hágale la solicitud al fondo casos se han visto y el peor intento es el que no se hace sí 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 bueno vamos a atender un mensaje que nos dice el señor José de la Cruz dice tengo 20 años de convivir con mi compañera permanente quiero saber si existe el derecho para reclamar el reconocimiento pensional por mi compañera permanente y cuáles son los requisitos para reclamar ese derecho de qué derecho está hablando el señor José de la Cruz me imagino que de la pensión de sobreviviente no pero está vivo está viva la compañera él creo que hace alusiones al porcentaje que daban por que tampoco ya no está el 14% el 7% a los incrementos pensionales en ese sentido venga le aclaro los incrementos pensionales que para los hijos inválidos o menores de edad que es el 7% o a la cónyuge que dependa económicamente de ese afiliado que es el 14% pero para que tenga derecho a estos incrementos recordemos que no es cualquier ley la que tiene que reconocer ese incremento es aquellas personas que estando en régimen de transición se pensionaron con el acuerdo 049 del 90 reglamentado por el decreto 758 del 90 y que cumplió los requisitos del artículo 21 de esas normas son los únicos de resto no cualquiera va a reclamar esos incrementos pensionales bueno ahora usted me inquietó con la respuesta puede ser que sí él esté preguntando por el tema el incremento del reconocimiento entonces si es por incremento es para algunos casos especiales pero si es sencillamente porque él quiere saber cómo incluye a su compañera para que le den la pensión de sobrevivientes que tendría que hacer bueno los requisitos que exige la ley actualmente y otras normatividades pero más que todo ahorita porque recuerda que el derecho se causa con la ley que esté vigente para el momento de la muerte de la persona es lo de la ley 100 del 93 haber convivido mínimo 5 años es decir que hayan tenido ayuda mutua que se hayan estado ayudando la pareja mutuamente no se requiere cohabitar recordemos que es cohabitar no necesariamente se requiere que la pareja esté cohabitando simplemente la ayuda mutua que ambos se soportan económicamente que ambos se soportan en la parte de salud es decir que siempre están juntos colaborándose ahí es donde tiene derecho a la pensión de sobreviviente cuánto tiempo mínimo 5 años eso exige la ley artículo 46 ley 100 del 93 bueno importante si vio una abogada que se soporten es lo más importante para que eso es lo más importante del matrimonio soportarse atendamos a la señora Mayra que está con nosotros en línea doña Mayra ¿cómo le va? María perdón doña María sí señor doña María ¿cómo está? espere bueno retornemos le explicamos a doña María le baje el volumen al televisor para poderle escuchar vamos a leer otra inquietud que tenemos en este momento a propósito de la temática dice muy buenas tardes doctora yo salí pensionada en el 2012 me sobraron 700 semanas yo puedo reclamar algo o no no puedo reclamar o no soy sola con mis hijos muchas gracias ok está preguntando si puede reclamar esas 700 semanas que le que le sobraron que cotizó de más no que le sobraron que cotizó de más y pues quiere ver si su condición de madre soltera de pronto le pues le digo a la señora que nos pide el concepto hay que mirar también si la pensión es cierto uno se pensiona con 1300 semanas en fondo de colpensiones o 1150 en privado pero que pasa recordemos que generalmente casi todas las semanas las toman los fondos sobre todo el de colpensiones para cotizarlo con el para pensionarlo con el monto porcentual más alto es decir no solo se quedan las 1300 semanas a veces llega hasta las 1800 para poderlo pensionar con el porcentaje más alto que hay de que le sobra muchísimas semanas pongamos el ejemplo que tuviera 2500 semanas y que le sobraba más de las 1800 la verdad considero yo que debería debería esto tener derecho a que se le retorne lo que le sobró pero hasta la presente yo no he conocido ni el primer proceso donde hayan demandado para recuperar esas semanas que cotizó de más eso si no lo conozco va para el fondo común si lógico para el apoyo de otros que también si están en ese caso si es para el régimen de prima media de 7 colpensiones va para la bolsita donde nos está sufragando la pensión a todos los afiliados de ese sistema bueno vamos a atender ahora si a doña María doña María como está buena tarde buenas tardes un gusto saludarla cuéntenos como le podemos ayudar buenas tardes esto es para hacer una preguntita cual es en cuanto a la pensión lo que pasa es que el esposo mío pagó por pues dice que le acobiaba al régimen de transición en ese tipo que era 500 semanas y entonces a él le faltan 13 semanas y por 13 semanas no le han dado pensión pero él ya tiene 72 años y ahorita lo que sucede es que él tuvo un accidente y entonces él está prácticamente en coma él está ni se mueve mejor dicho entonces nosotros pensábamos que pronto por invalidez le le facilitaran la la pensión bueno que le podemos decir a doña María en este caso mire doña María usted habla que se pensionaba con 500 semanas es decir con acuerdo 049 del 90 pero se me hace raro porque solamente ellos se pensionan con 500 semanas 20 años de cumplir la edad o mil semanas en cualquier tiempo es decir para que se pensione con régimen de transición y este régimen tuvo su estocada final como yo les digo lo llamo hasta el 31 de diciembre del 2014 es decir si él conservaba ese régimen de transición en cuantos semanas y edad ya tenía que estar pensionado desde el 2014 con un mínimo de semanas de mil en ese régimen ahora en este caso entonces por lo que veo tendrá que pensionarse con ley 100 del 93 es decir mínimo 1300 semanas que se requieren las semanas y la edad ya tiene la edad pero si no tiene la semana y tiene en este caso de pronto una pérdida de capacidad laboral mayor del 50% pues usted vaya solicitando la pensión de invalidez y a la parte van cotizando las poquitas semanas que le hace falta para después retornar o pedir la pensión de BG en este caso suyo pero no creo que haya cumplido con el régimen de transición porque ya estuviera pensionado desde el 2014 desde el 31 de diciembre del 2014 nos están escribiendo a través de Facebook Live Claudia nos dice lo siguiente si a los 62 años no completo las semanas en un fondo privado ¿puedo solicitar el dinero cotizado más los intereses? Bueno bueno le cuento está en fondo privado cuando uno llega a la edad pero no es decir no tiene las semanas completas en fondo privado ellos que hacen una devolución de saldo pero que yo sepa que le vayan a devolver toda la plata más intereses pues ellos dicen que le reconocen intereses a uno pero lo dudo mucho porque generalmente no le reconocen a uno toda la plata que tiene en el fondo por ejemplo que tenga millones 500 millones de pesos no le devuelven todos los 500 millones de pesos porque ahí ellos descuentan un valor que ellos llaman por administración es decir no le devuelven todo y tengo entendido de acuerdo a lo que ha analizado una quinta parte más o menos de lo que yo he visto Bueno otra pregunta a través de Facebook Live aprovechamos y saludamos a quienes están en línea Bernabé Bendoza a Sandra Daza desde San Juan de Río Seco en Cundinamarca nos dice Elizabeth Díaz lo siguiente buenas tardes me puedo pasar a colpensiones después de llevar casi dos años pensionada con Porvenir pero tengo solo 1290 semanas cotizadas y si puedo cotizar hasta cumplir las 1300 semanas en Porvenir me engañaron y estoy recibiendo el mínimo y la base de mi pensión eran más de dos salarios mínimos gracias Elizabeth Díaz Elizabeth pues para usted tengo una buena noticia pero tiene que estar usted dentro del régimen de transición es decir cumplir con los requisitos de estas tres sentencias si quiere apúntela la SU 062 del 2010 la 789 del 2004 y la 1024 del 2004 perdón 789 del 2002 la 1024 del 2004 y la SU 062 del 2010 si usted reúne los requisitos que informa esta sentencia es decir tener 15 años de servicio primero de abril del 94 usted nunca perdió su régimen de prima media es decir que puede retornar en cualquier momento pero ya estando pensionada ahora esa es la noticia que le traigo la sentencia 3058 del 6 de agosto del 2019 retornó una persona que ya estaba pensionada pero tenía transición por eso le hice la salvedad de esas normas la retornó a colpensiones porque ya nunca había perdido el régimen de prima media y ya estando pensionada e igualmente en otra sentencia hace poquito la 3464 si no estoy más del 15 de agosto o 14 de agosto del 2019 una persona que le habían hecho devolución de saldo que dijo la corte devolvamos la colpensiones y de los saldos que como le dieron una platica de ahí mira cómo se la descuentan de la mesa de pensionar esas son dos sentencias que salieron hace poco que afortunadamente aquellas personas que habían sido engañadas que teniendo régimen obteniendo la oportunidad de recuperar su régimen de transición es decir que a la fecha primero de abril del 94 tenía 750 semanas que podía pensionarse inclusive solo con 500 semanas o 1000 semanas a través de estas dos sentencias los retornaron las invito para que se la lea se la lea todo y se verá que se darán cuenta cómo aquí los fondos privados perdieron estos procesos porque ordenó la corte retornarlos a colpensiones bueno bien interesante esto Samuel muy buenas tardes hola Samuel muy buenas tardes muy buenas tardes cuéntenos Samuel cómo le podemos ayudar mi inquietud es la siguiente yo hasta el 2008 poticé 768 semanas en el régimen privado de pensiones sin protección actualmente estoy laborando en el magisterio llevo 9 años en el magisterio y es un régimen especial las semanas que poticé esas me las pueden adicionar a lo que yo a lo que llevo en el magisterio muy bien muchísimas gracias 768 y pues está la inquietud de que está en un régimen especial que es el magisterio si esto le digo al televidente al que hizo la pregunta y no solo a él sino para todos los que estén escuchando el programa todas las semanas que coticemos en cualquier institución pública privada con regímenes especiales como usted magisterio en el ejército todas se suman sino que ahí al final dependiendo donde esté trabajando es que vamos a mirar a quienes que le vamos a pedir la pensión de acuerdo a la característica propia y el régimen que ustedes tengan ahí es donde miramos pero todos se suman aquí no se pierden semanas bueno muy bien hoy estamos hablando de tema pensional sobre todo el tema de los traslados que tan complicado es y se han resuelto muchas pero muchas inquietudes vamos a hacer una pequeña pausa al regreso continuaremos con más asesorías aquí en actúen derecho muy bien continuamos en actúen derecho atendamos en línea a la señora nancy que se encuentra doña nancy como le va buena tarde si muy buenas tardes muy buenas tardes cual es su pregunta doña nancy yo soy doña nely doña nely con los nombres terribles es usted doña nely como le va bien si señor gracias muy amable cuéntenos cual es su pregunta a ver mi pregunta era este a mí me pensionaron por una una discapacidad visual me pensionaron con la ley 100 me pensioné hace 10 años por el problema visual en el caso de ser ahora por vejez porque ya tengo 67 años el seguro me reconocería algo por vejez o solamente por la discapacidad del problema visual pues ya la una vista se perdió y la otra ya va muy poco porque ha sido por un glaucoma entonces quería saber eso tenía 57 años cuando me pensioné hace 10 años puedes ir con florita en diciembre entonces quiero saber si de pronto hay algún aumento o alguna ayuda porque pues el mínimo es muy poco lógico ya no puedo trabajar doña nely gracias por habernos llamado es una enfermedad común si parece que se pensionó por riesgo común si en ese caso doña nely lo que si quería en este momento de pronto tener una pensión más alta tuvo que haber seguido cotizando haciendo sus cotizaciones con un ingreso base de cotización más alto con el fin de renunciar a la invalidez y cogerla de vejez pero ya a esta altura como dice ya tengo 67 años y si no ha hecho cotizaciones lógico que se va a quedar solamente con la pensión de invalidez en este caso ya la edad que tiene ya no da para ella seguir cotizando si no hay una doble pensión en este caso no 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 porque es el riesgo común la invalidez es por riesgo común si señor aplicaría doña nely si fuera de tipo laboral si la situación de la pérdida de su visión hubiera sido por tipo laboral pues su ARL estaría encargada de pagar esa mensada pensional y por otro lado podría llegar a obtener la de vejez porque ya es otro fondo diferente bueno nos dicen lo siguiente buenas tardes para consultar yo aporte a la seguridad social durante 32 años y medio y resulta que como todavía no he cumplido la edad no me han pensionado pues quisiera saber si me cobija la pensión a los 60 años me toca esperar hasta los 62 cualquier respuesta me la pueden hacer llegar a través de este medio gracias por su ayuda para el televidente dependiendo el fondo donde esté el régimen perdón no el fondo el régimen si está en régimen de prima media con prestación definida recordemos que tiene que cumplir los dos requisitos edad y semanas cotizadas semana la tiene de sobra hay que esperar la edad pero si está en el fondo privado ellos tienen una pensión que es anticipada una modalidad de pensión que es anticipada entonces va a su fondo privado y dice yo quiero pensionarme anticipadamente porque tengo suficiente semana y de pronto el capital que tenga ahí es que me conviene y con eso hágame una simulación pensional ellos le hacen la simulación pensional y le sale la pensión anticipada de vejez ahí ya le dije los dos fondos que puede hacer listo perfecto rápidamente Fanny para terminar cuál es su inquietud muy buenas tardes mira lo que pasa es que mi inquietud yo tengo un familiar que falleció y ella le quedaron dos niños y aproximadamente ella le quedaron como cinco años de pensión y le quedaron dos niños uno de tres y uno de seis años ¿qué hay que hacer? ¿se pierde eso o puede no hacer algo? ¿qué puede hacer? no, no, no esto en ese caso recordemos que de acuerdo al artículo 46 de la ley 100 del 93 quienes tienen derecho a la pensión de sobrevivientes no solamente la cónyuge o compañera permanente sino los hijos en este caso ya la cónyuge y los dos hijos ya cuando los hijos cumplan mayoría de edad es decir los 25 años de edad entonces ahí sí ya pues se pierde la pensión si no están estudiando recordémonos hasta los 25 años pero de aquí en adelante son 22 años que tiene derecho a pensión de sobreviviente en ese caso de la televidente claro hay que hacer la reclamación porque hay dos niños menores de edad que son beneficiarios de esa pensión entonces tienen que hacer la reclamación sí 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 ya en ese caso tiene derecho a la pensión claro bueno abogada Deysi Acevedo a la abogada Marlet Murcia a ustedes televidentes gracias por haber estado con nosotros mañana en punto de las 2 de la tarde nuevamente estaremos con ustedes les recomendamos estar muy pendientes conectados diferentes canales tenemos para que nos puedan seguir recuerde que a través de Facebook usted puede nuevamente ver este episodio si acaso no se lo vio completo y tiene algunas inquietudes mañana 2 de la tarde por ahora quédense con toda la buena programación del Canal TRO mañana vamos a estar hablando de un tema importante no abogada ajá declaraciones de renta que ahora nos aplica a todo mundo bien importante 2 de la tarde mañana quédense con toda la buena programación del Canal TRO bendiciones feliz tarde